Gracias, esta es la efeméride de un 27 de mayo. En 1932 nace José Puchero Baraca, fue un futbolista y director técnico del fútbol argentino, considerado uno de los mejores mediocampistas central de la historia del fútbol argentino. Comenzó su carrera en Independiente de Avellaneda en 1952, luego River Plate, San Lorenzo de Almagro, Colo Colo de Chile y Miraflores de Perú. Campeón con Argentina, Copa América de 1959, un campeonato panamericano en 1960 y Copa de Naciones, jugado en Brasil en 1964. Con los rojos de Avellaneda ganó el campeonato de primera división de AFA en 1960. Como director técnico ganó dos títulos con Junior de Barranquilla en 1977 y 80. Representó a la selección argentina los mundiales Suecia 58 e Inglaterra 66. Falleció un 22 de octubre del año 2018. En 1970, estudiante de La Plata, se consagra campeón de la Copa Libertadores de América, empata 0-0 con Peñarol de Uruguay. Partido de ida, ganó el pincha 1-0, el único tanto Néstor Tonieri. El campeón formó con Néstor Martínez Rea, Rubén Pañanini, Hugo Espadaro, Néstor Tonieri, José Tato Medina, Carlos Salvador Bilardo, Carlos Pachamé, Juan Echecopar, el indio Jorge Solari, Marco Conigliaro y Juan Ramón Berón. El técnico Don Osvaldo Zuberdía, realizó dos cambios, Camilo Aguilar, Cristian Ruski. En 1949 nace la pepona José Omar Reinaldi. Es un ex futbolista argentino, jugaba como delantero y su primer equipo fue Belgrano de Córdoba. Luego River Plate, Barcelona de Ecuador, Loma Negra de Olavarría, Rosario Central. Y terminó su carrera en Talleres de Córdoba. Con la Banda Roja ganó Torneo Metropolitano y Torneo Nacional de AFA en 1975. Con Talleres Copa Hermandad en 1977. Y tres de la Liga Cordobesa en 1977, 78, 79. Y con Belgrano, tres Ligas de Córdoba en 1970, 71 y 73. En 1989, Chaco Forever logra el ascenso a Primera División de AFA, derrotando 1 a 0 a Lanús. El único tanto de tiro libre penal, Felipe Di Marco. El negro formó con Gustavo Ferrati, Hugo Parrado, Felipe Di Marco, Celso Freire, Raúl Valdés. En el medio campo, Daniel Cravero, Daniel Esperandío, el gringo, el uruguayo Luis Sosa. Y adelante, Alfredo Pepo Fernández, el tanque misionero, Hugo Norenberg. Y Carlos Rosas, el director técnico Oscar Ángel Palavecino. Realizó dos cambios, Mauricio Esquivel y Juan Carlos Arguello. Dirigió el árbitro internacional Juan Carlos Lustó. En 1994, nace Joao Cancelo. Es un futbolista portugués, juega de defensa. Y su equipo es el Manchester City de Inglaterra. También se puso en la casaca de Benfica de Portugal, Valencia de España. En Italia, Inter de Milán y Juventus. Con Benfica ganó una liga, Copa de la Liga y Copa de Portugal. Con Juventus, Serie A y Supercopa de Italia. Con Manchester City logró cuatro, del 2019 al 2022. Y con Portugal, Liga de las Naciones de la UEFA 2019. Y por último, en el 2009, Barcelona de España conquista la UEFA Champions League. Venciendo dos a cero al Manchester United. Gole de Samuel Eto'o y Luis, perdón, Leonel Andrés Messi. El Barcelona formó con Víctor Valdés, Gerard Piqué, Yaya Touré, Carles Puyol, Silviño, Sergio Busquets, Xavi Hernández, André Iniesta, Leonel Messi, Samuel Eto'o y Thierry Henry. El director técnico, Pec Guardiola, realizó dos cambios. Sidú Keitá y Pedro Rodríguez. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.